Samurai Jack es una serie de televisión de acción y aventura estadounidense creada por Henry Tartakovsky para Cartoon Network. La serie sigue a Jack un samurái sin nombre enviado a través del tiempo a un futuro aristópico, gobernado por el tiránico demonio Aku. La que pueda apoderarse del mundo. Se estrenó el 10 de agosto de 2001 con una película para la televisión llamada The Premier Movie, antes de terminar en su cuarta temporada el 25 de septiembre de 2004. Un relanzamiento fue producido 12 años más tarde, dando por resultado una quinta temporada con la cual terminaría la serie. La quinta temporada se estrenó en el bloque Toonami de Adult Swim el 11 de marzo de 2007 y el final de la serie se emitió el 20 de mayo del mismo año. Todos los episodios de Samurai Jack fueron dirigidos por Tartakovsky, generalmente en colaboración con otros. La serie ha ganado la aclamación de la crítica especializada y ganó 8 Primetime Emmy Awards, incluyendo un programa de animación destacada, así como 6 Primus Ani. Hace mucho tiempo en una tierra distante, yo, Aku, el amo de la oscuridad, desencadené un mal indescriptible. Pero un tonto guerrero samurai, que blande una espada mágica, decidió oponerse a mí. Antes del último golpe, abrí un portal en el tiempo y lo envié al futuro, donde mi maldad es la ley. Ahora, el tonto intenta volver al pasado y alejarse del futuro que soy yo, Aku. Con este monólogo, es como comienza cada episodio de Samurai Jack, que cuenta la historia de un joven príncipe de Oriente Medieval. El imperio del emperador, su padre, fue destruido por Aku, un demonio que cayó en la tierra después de ser derrotado en los cielos de mans de Ra, Thor y Shiva. Jack escapa de la destrucción del imperio y entrena su cuerpo por años, en varios lugares y con variedad de culturas, hasta que alcanza la adultez. Tomando la katana mágica perteneciente a su padre, desafía a Aku a un duelo. Estando a punto de derrotarlo, es entonces cuando Aku abre un portal en el futuro distante y envía a su oponente a él. El protagonista llega a una tierra futurista y hostil, dominada por Aku, y llena de robots que son secuaces de él. Él adopta el nombre de Jack, ya que su verdadero nombre nunca es revelado. La serie trata de un largo camino que debe realizar Jack para encontrarse un portal en el tiempo, siendo amenazado constantemente por Aku y sus secuaces. La serie muestra una moral poco común del personaje, siempre ayuda al pobre y al desprotegido, e incluso a veces dejando pasar oportunidades para adortar a Aku para salvar o ayudar a una o varias personas. La inspiración de la serie se da de la novela gráfica The Running de Frank Miller, incluyendo la premisa de un maestro guerrero samurai enviado a un futuro distópico fuera del presente, que pelea contra un demonio que tiene la capacidad de cambiar de forma. Y bueno, hasta aquí el video de cruciales de cuando el profesor Utonio se volvió Samurai Jack. Si quieren que hablemos de una caricatura en particular, déjenle un comentario. Al igual no olvides escribirte. Soy su amiga Adil Saika. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!